Música Amigas y amigos del Perú Balneario, los más pueblos jóvenes, hoy estamos excitadísimos con la presencia de un invitado, que hasta ahorita es sorprise, pero ahorita lo gozarán. Es un hombre que tiene viscómica, es un hombre talentoso, trujillano él, y ha tenido 10.000 actividades. Ha sido escapu en muchas cosas y es candidato a la presidencia de la República, de la casita de Fonavi, es la vaina, del Partido Fonavista del Perú. Aquí está Huerajocha, ¡ñique que sale caliente! Bienvenido, hermano amigo, bienvenido. Yo, José Antonio Ñique La Puente, candidato a la presidencia de la República del Perú por el Partido Fonavista del Perú, marca la casa de Fonavi para llegar a la casa de gobierno y transformar el Perú democrática con mente, con justicia social y justicia ambiental. Tulio, te conocemos siempre, sé que eres un sanmarquino excelente, me contaban las anécdotas, además coincidimos cuando tú estabas terminando y yo estaba ingresando a San Marcos. Pucha, ya dijo que soy más viejo que él. Ya, pero por ahí estaba, más o menos. Más o menos. Y yo hablaba también en la pila del patio derecho de San Marcos, donde en los años, el 23 de mayo, 1923, paró Víctor Raúl a decir ahí, frente a Leguía, el quinto no matar. Y tú, yo te vi en los primeros programas de América, ¿no? Claro. Por todo cuando hacías las primeras versiones de Tulio, de Camotillo, Tinterillo. Y cuando imitabas al presidente Fernando Belaúnde Terri en su primer gobierno. Así es. Quiero que te me hayas imitado, Prado. No, 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 ya no, no soy tan viejo. No, 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 no. Pero si imitaste... Yo arranqué con Belaúnde. Pero tus mejores representaciones, más que imitando al presidente García en su primer gobierno o en su segundo, o el segundo gobierno de Belaúnde, el momento más artístico de Tulio, Loza, Bonifaz, Natural de Abancay, Gloria de San Marcos en el arte, ¿no? Y del Perú, es en el primer gobierno de Belaúnde. Y ahora también lo estás haciendo magníficamente bien. Lo que pasa es que ahora ya no me dejan. Hace 10 años que estoy vetado. O sea, he sufrido las mismas vainas que has sufrido tú por ser talentoso, por criticar, por poner el dedo en la llaga, por decir que somos, que este país está mal ensamblado y que tenemos gobernantes rateros. Como Manuel González Prada. Así es. Quien dijo que en Perú hay tal corrupción que donde se pone el dedo brota la Puz. Hoy día no hay que poner el dedo. Hoy día la Puz emerge sola. Así es, sí, y se va al dedo. Y se va al dedo. Y como diría Luis Alberto Sánchez, el pescado comienza a podrirse por la cabeza. Y de ese porte está podrido por los que gobiernan. Es la pura verdad. Por el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo. Corrupción total. La corrupción. Asquerosa. Y de los lobbies de poder internacional. Así es. Que quieren mantener a Toledo, a PPK y a los otros. Y también quieren mantener esos candidatos u otros que se presentan de izquierda y no tienen nada de izquierda. Así es. Solamente el barniz porque viven como millonarios. Es verdad. Y simplemente, ¿sabes qué? En tu caso. Son bamba, más bambeados. Sí, 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 sí. Y además, tengo un amigo de los candidatos. Uno de los candidatos le dicen muñequita sale. ¿Ah, por qué? Porque pisao, 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 te tienen pisado. Muñequita sale. Y a otro candidato le dicen señor de los milagros. ¿Y por qué? Ah, porque cuando chupa, se pone morado y lo sacan cargado. Así como antes decíamos lo que senta Julio. Como el cordobés. El cordobés. Porque saca de la plaza de toros, lo sacaban en hombros, ¿no? Y el infante, pero realmente no. Y a otro, ¿no? Se le dicen pelito de ombligo. ¿Por qué? A hijos del nube. Dicen que no es bello y tampoco lo otro. Ya, pendejo. Hay que decirlo. No es bello ni pendejo. Qué buena, qué buena. Y a otro más tío le dicen zapato viejo. Ah, ¿por qué? No me acuerdo. Ah, ya. En cambio, yo conozco a una chica que es un poquito más o menos ligera, que le dicen zapato nuevo. Ay, ya, ya. Con un poquito de alcohol afloja. Qué buena. Vamos a contar algunos chistecitos. Yo si quieres arranco. Hay uno de dos abogados, dos colegas nuestros, que son pendencieros y sapos, ¿no? Y son vecinos, colegas exitosos, y sus mujeres son ricas, potables, amplias de corazón. ¿Verdad? Como el Barcelona de España, buena delantera. Buena delantera. De esas que se dan un baño de ducha y nunca se mojan los pies, ¿no? ricas, 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 blancas. Ducha española, ducha española. Ducha española, claro. Entonces, se gustaban y el uno le quería voltear a la otra y el otro igual. Entonces, un día, el que estaba entrando a un hostal con la esposa de su vecino. El señor Elías. No, no, no es él. El que entra cuando tú salías. No, no, ese es otro, ese es otro. Entonces, estaba entrando al hostal con la señora esta riquísima y potable y ve que su colega bajaba del hostal con su esposa. O sea, que tal concha también, ¿no? Este con la esposa del que bajaba y el que bajaba con la esposa del que subía. Y se quedan ahí congelados, petificados, silencio total. Esta es la diferencia de lo correcto y lo justo. Total, se miran hasta que el que bajaba, que era más conchudito, perdónenme, un colega, pero creo que esto no es un delito, a lo mejor una falta. Después de este incidente áspero, con términos ya de abogado, de este áspero problema, considero que lo correcto sería que cada uno de nosotros agarre nuestras propias esposas y nos vayamos a nuestras casas. Y el otro lo miró y le dije, pero eso sí puede ser lo correcto, pero no es lo justo. ¿Por qué no es lo justo? Porque usted está saliendo y yo recién estoy entrando. No, o sea, o si no, Tulio, Tulio. Tulio, o si no, hacer una interpretación. Tú sabes que los abogados interpretamos las normas jurídicas, la construcción. Pero hacer una interpretación creadora o demiúrgica de las normas, incluso el decalo de Moisés se lo puede interpretar. Mira, el noveno mandamiento de la ley de Dios, literalmente o exegéticamente, dice término abogadil y de la ciencia jurídica, que no desear la mujer de tu prójimo. Pero la excepción que decía alguna vez Jorge Eugenio Castañeda. Claro, no es su catedrático. Excepción, salvo que ella te desee. A ella no hay falta. No hay falta y hay que darle gusto a la que desea. No podemos ser supersticiosos siempre. Además, la ley de Moisés dada en el Sinaí dice no desear la mujer de tu prójimo, pero no dice no admirar la mujer de tu prójimo. Yo había escuchado no desear la mujer de tu próximo. Próximo es el prójimo, güey. Próximo es el prójimo. ¿Sabes cómo le dicen a tu amigo? Gasolina. ¿Por qué? Porque cada vez más cara le crece la cara. Es calvo, ¿eh? No, a lo calvo le dicen casa de pueblo joven. No tiene techo. No tiene techo. ¡Qué buena! Yo les pongo cabeza de poto de araña. Porque, ¿verdad? Es increíble, ¿eh? Y se persignan desde acá, pues. Mi amigo Héctor Yaupari, mi amigo Héctor Yaupari, que es médico y abogado, decía peluque chino. ¿Peluque chino? Sí, por acá chi, por acá no. ¿Por acá chi? Como había una banda de pelucones miserables en un barrio, y lo tenían, pero lo tenían fregado al pobre bodeguero. Entraba uno dentro y decía, me da una chela, le da la chela, se la tiraba, y le dice, cuatro soles, yo no pago porque pertenezco a la banda de los pelucones. Un conchudo miserable, y se iba. Al día siguiente, el otro, otro. Veo una chela, cuatro soles, no pago porque pertenezco a la banda de los pelucones. Al tercer día, otro. Y hasta el cuarto día viene uno que era pelado. Y le dice, una chela, ah, este ya cambia, dirá. Dijo el otro. Una chela, yo no pago porque pertenezco a la banda de los pelucones. Pero usted no tiene pelo. Se bajó la bragueta y dijo, agente secreto. Vamos a aplaudir al hombre. Claro. Bueno, te cuento lo siguiente del San Marcos que tú participaste. Me cuentan que cuando el profesor salía de la clase un rato, a veces el profesor podía ir al baño o a firmar y volvía con algún pretexto. O a veces entraba a las ocho y diez y la clase empezaba a las ocho. Todos ahí y el cateódico se aparecía a las ocho y diez. Y entonces aparecía Tulio Loza, estudiante, estudiante Tulio Loza. Y ya estaba captando los detalles del profesor. Hasta que el profesor salía un rato y tú comenzabas a imitar cómo hablaba, cómo hacía la clase y le ponías su chapa. Por ejemplo, a Mario Alzamora Valdés, tú eres el autor de esa famosa chapa de palo de bombo. ¿Por qué? Porque decías tú que era alto, flaco y cabezón. ¿Y sabes dónde ha aparecido eso? En el libro Homenaje a Mario Alzamora Valdés, Julio 1988, por editorial Cusco, aparece que le pusieron palo de bombo o lápiz con borrador porque era alto, flaco, natural de Cajamarca. Había nacido un día 6 de octubre de 1909. Y realmente era un hombre, un excelente profesor, lo mejor que hemos tenido. Y además que él nos definió lo que era bien común. Hoy día el Partido de los Fonavistas lucha por un Estado del bien común. ¿Qué es un Estado del bien común? Un Estado que busque el bien de uno con el bien del prójimo. El bien del prójimo con el bien de uno. Se dice que hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo económico. Nosotros queremos que haya redistribución de la riqueza, que la gente tenga combo, que tenga papeo, como decías tú. ¡Papeo, como digo yo! ¡Es verdad! Y que se distribuya, que no falte comida en ninguna casa, que los niños no estén tirados en la calle. Tú, yo te he escuchado tu discurso. Sí, no todos tenían un mensaje social bueno. Tu discurso era, mira a ver, tu discurso ha sido de un humanismo enorme, porque en los años 60, a finales de los 50, y todo se lee, la influencia de todas las luchas de los movimientos de liberación nacional del mundo, la descolonización de los pueblos, las revoluciones sociales. Y tú captas, porque tú no eres el humorista de humor ignorantón. El que suelta el chiste por soltarlo. Tú eres el hombre con formación académica, profesional e intelectual. Y si ese chiste puede tener algún mensaje social, ese lo agarraba yo. No era el graciosito por soltar un chiste. Además, tú nunca humillaste al hombre indígena, ni al cholo, más bien lo reivindicaste. Y justo lo que quiere el Partido Fonavista. El Partido Fonavista quiere, como hizo Lula en Brasil, elevar la autoestima del pueblo peruano. Con una excelente educación inicial, preinicial, inicial, primaria, secundaria, universidad, como la universidad que estuvimos nosotros, que fue excelente, porque después comienza a bajar, porque comienzan a invertir menos en educación pública. Yo quiero desarrollar, Tulio, la educación pública y la educación privada. Triplicar el ingreso a la universidad pública. Porque se puede, incrementando el 6% del PBI o el 20% del presupuesto nacional en educación. Un pueblo que tiene educación soluciona el problema de seguridad ciudadana. Soluciona muchos problemas, menos ratería, menos sinvergüenza. Y compañía, menos corrupción. Los corruptos a la grande, a la calle, a la cárcel, a la nusa, a su río. Río. Y con su sustancia y con mono. ¿Qué sustancia y mono? No sé. Su asustada de la prefectura y luego un mono. Ficharlo, ¿ya? A los corruptos. Haciendo un paréntesis a nuestro catedrático. ¿Te llegó a enseñar al Zamora Valdés a ti? Claro, a mí me enseñó Mario Zamora Valdés. Bueno, para mí era el catedrático. Y yo soy el profesor ahora de Introducción al Derecho de Zamora. Eso me enseñaba a mí. Y yo era chanconcito como él, porque este señor ha sido un gran estudiante. Gracias, gracias. Un brillante estudiante, ¿verdad? Y entonces, este señor, al Zamora Valdés, yo le puse por chapa, por ejemplo, Gasparín, que estaba de moda en esa época. Por la gran cabeza. Que salía en Villique, de Argentina. Y le dije una vez, yo lo tenía atrás hecho un imbécil, y yo le puse las 10.000 chapas, cabeza de poto de araña. 10.000 cosas, cabeza de poto. Parecía puerta de armario, porque toda chapa le caía a esos profesores. Puerta de portón, toda la chapa le caía. Yo también he puesto chapa, Julio. Te cuento, una vez yo le dije, este señor es el único, por lo cabezón que era, es el único ser humano que al acostarse pone la cabeza en el colchón y el cuerpo en la almohada. Y lo tenía atrás, volteé y estaba él. Y la gente se reía y decía yo, qué brillante que soy. Mentira, lo tenía atrás al tipo. Y él me dijo, Loza, dedíquese a la payasada. Me fregó. Llegué al examen oral y me dijo, ¿de qué partido es usted? Del partido... Demócrata cristiano. Demócrata cristiano, porque era el capo. Claro, fue el candidato a la vicepresidencia con Héctor Gornado Chávez, elección 62. Extraordinario hombre, además arequipeño. Entonces le digo, doctor, yo soy de la democracia cristiana. Y él me dijo, no, yo creo que usted es marxista. ¿Por qué? Porque va a volver en marzo. Y me fregó. Y dar examen en marzo era cuando jalaba. O sea, me hizo volver en marzo. Tú no eras marxista por Marx y Engels, sino porque ibas a dar examen de aplazados en marzo. Así es, en marzo. Porque él te reprobó, ¿no? Así es. Fue en el examen oral, ¿no? En el examen oral. Y siempre eran exámenes orales. Pero no era porque no sabía, sino porque tú... No, 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 porque él me tenía una cosita fea y me dijo, te lo voy a fregar en el examen. Porque, hermano, tú te habías jaraneado prácticamente ya a Boquejarro. Eso se llama en derecho penal contumelia. Contumelia es el insulto a Boquejarro, pero... Claro, que es diferente con tu Amelia, ¿no? Con tu Amelia, claro. Porque con tu Amelia, ¿no? O no es lo mismo con tu masá, ¿no? Sí. Este es muy bonito. Dice que una chica era secretaria de un capo, un gerentazo. Entonces él estaba haciendo su dictado y este tenía la bragueta abajo, el cierre. Y la pobre chica estaba un poquito, ¿no? Preocupada. Entonces al irse le dice, es bueno que sepa, señor gerente, que usted tiene la puerta del cuartel abierta. Y el imbécil no la captó, no la paró. No la paraba, no la paraba. Pero cuando se sentó, se dio cuenta y dijo, uy, carajo, qué hábil esta chica. Entonces la hace llamar y le dice, señorita, ¿por qué me dijo que tenía la puerta del cuartel abierta? Y al verla abierta, usted no se encontró con un hermoso soldado en posesión de firmes. Bárbaro, fuerte, absoluto. Y le dijo, no, me encontré con un viejito general recostado en sus dos almohaditas. Y lo fregó al tipo. Qué lisura. Y que le decían agua tibia. Agua tibia, pues, porque ya se estaba enfriando, cara. Increíble, sí. Bueno, Tulio, ¿sabes qué otra cosa me contaron? Claro, no sé si será cierto, pero que tú te parabas encima el pupitre a dar discursos. Yo era discursador como tú. Tú eres la versión de Camotillo, hermano. Yo sé, si no, que yo hice la versión en la costa, norte del Perú, de Trujillo, que vienes de San Marcos, tú vienes de Apurima. Tú eres lo que decíamos los amarquinos, tú eres paisaje. Y yo vengo de Trujillo. Pero ¿sabes qué, hermano, queremos hacer? El gobierno de los foravistas va, José Antonio Ñique de la Puente, va a hacer que los taxistas todos tengan los derechos de tener, los vamos a formalizar y nadie va a abusar de los taxistas. Y nosotros vamos a hacer lo mejor para los taxistas, vamos a hacer que se cooperativicen. También para los colectivos y para el servicio de transportes en general y para los mototaxistas. Hoy hay miles. Es mucho en Pucallpa. Iquitos, Tarapó, Tomó. Yo voy a decir que he estado contigo este fin de semana. No, yo voy a decir que estuve contigo con toda mi familia. Porque no olvides que cuando estamos nosotros en el San Marcos que tú amas y que nosotros queremos tanto en la universidad, nosotros en todo momento, Tulio y Tulio es de San Marcos, decíamos. Por supuesto, es nuestro culega, culega, culega. ¡Vamos a aplaudirlo! ¡Yupi! Yo te quiero contar, te voy a contar para quitarle la solemnidad de tu cargo porque ser presidente debe ser una responsabilidad terrible, pero estás preparado. No, y actualmente también soy decano del Colegio de Bolivia. Yo sé, yo sé. Pero eso no le quita que como San Marquino, como abogado, el abogado tiene que tener calle. Por supuesto. El abogado además de teoría, el abogado tiene que tener vivencias. Así es. Me lo decía, ¿sabes quién? Un famoso profesor me dijo de la Universidad de Alicante, me dijo, oiga usted, lo que no, el abogado tiene que tener razón más experiencia. Y lo que no te da la experiencia directa hay que tomarla de la literatura y también de la vía pública, la calle. Claro. Imagínese con San Marquino que íbamos al Palermo, al Chinochino, al Jamaica, al Blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Y que después íbamos a tener la muerte lenta. Ah, sí, sí, sí. Y de vez en cuando al Embas y a ver, al Embas. A ver, gallinas calatas. Oiga usted, yo he visto el Embas y, pero de pasada, nunca entré porque era medio académico. Sí, 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 sí. Yo sí tuve la oportunidad de ir a ver cuando venían las anacaonas, las doliciste. Yo me acuerdo de las anacaonas. Qué ricas esas miserables. Bueno, te voy a contar. Eran abusivas. Abusivas, sí. Aquí, al tipo, al tipo que no goza, que no está con una chica, le dicen abusivo. Sí. Sí, cinco contra uno. Es una maravilla. Te hace cinco dedos de furia. Cinco dedos de furia. Sí, o muñeca brava. Muñeca brava. Muñeca brava, ¿no? Este de Granado, solito se jaranea. Y también hay otro que le dice primo de Alicia Maguiña. ¿Por qué? A un colega, porque tiene unas alicias. ¿No tiene una alicia? Te voy a contar un chistecito. Este es un cortejante de una chica muy rica, muy potable, que todavía no conocía a su familia. Y la familia lo invita a comer a su casa. Entonces le dice, ¿pero es peligroso? Digo, tienes que tomar atención que en mi casa se come. ¡Yupi! Se come, se come. Y al final, el que habla lava los platos. O sea, tenías que comer y quedarte hecho un peludo calladito. Porque si hablabas, una torre de platos tenías que lavar. Entonces lo previene al tipo. Y el tipo la lleva una moto. Su moto la adoraba más que a la chica. Porque recién había debutado con una moto finita, linda. Inclusive le habían dicho que lleve un pomito de vaselina para untarla por si acaso llueva. Y si llueve y la agarra la moto, se puede oxidar. Entonces el tipo tenía, siempre llevaba esto por si acaso llueva. Entonces se va a la comida con su enamorada, a la casa de su enamoradita, o sea, papá, mamá, solemne. Y tenía que portarse bien, pero al final no hablar ni mitzi porque tenía que lavar los platos. El que habla lava los platos, se llama esto. Muy bien. Entonces comen rico, yupi, yupi, calladito el pelotudo. Y después se quedan mirando para ver quién habla, tiene que lavar los platos. Nadie hablaba. Entonces él quería exonerarse del lavado de platos. Entonces, ¿qué hago, carajo? Dice, la agarra la novia y la tumba en la mesa, le agarra las que tejede, la manosea y le hace el amor. Para que los otros reclamen. Ni mitzi. Nadie hablaba. Ah, sorprendido. Nada. Nadie hablaba nada. Entonces, de cólera, agarra la vieja que todavía estaba rica, la tumba, la viola, y nadie dice nada. Uy, carajo, dice, ¿y ahora qué hago? Voy a tener que lavar los platos. Y en eso llueve. Siente que llueve y saca su pomo de vaselina para correr a echarle todo mentalmente, ¿no? A su moto. Y el viejo le dice, está bien, lavo yo cojudo. Como un candidato. A un candidato, a un candidato a la presidencia le dicen TLC. ¿Por qué? Trabaja, lava y cocina, es más pisado. Esa es la verdadera muñequita Sally. Claro, sí. Yo conozco a otro saco largo también que le dicen... Eso en Casto y Virreina le llaman 12 botones. ¿12 botones? Sí. ¿Y por qué? Porque ya no son sacos largos, sino abrigos largos, abrigos largos. A este le dicen tractor. Lo montan, lo manejan y a veces lo hacen agarrar. ¡Qué buena, carajo! Sí, sí, sí. Sí lo conozco a tractor. Al tractor. Fue estudiante de la universidad, pero no fue de San Margo, fue de otra universidad. Cuéntame un chistecito. ¿Te acuerdas algún chiste? ¿O alguna anécdota que haya sido graciosa para ti? Ah, indudable. Ha habido muchas anécdotas en la vida, ¿no? Pero fundamentalmente que un día estoy preso en el sexto. Ah, claro. Y él a Dumbar Temple, la gran historiadora de Velasco. Claro, Edda Dumbar Temple, historia de... Historia de instituciones jurídicas peruanas. Fabuloso. Él a Dumbar Temple me mandó el día de mi cumpleaños, 21 de julio, me envió... Yo soy de cáncer, pues. El último día de cáncer. Me envió una torta linda. Yo tengo la honra. Soy el único sanmarquino aquí en él, a Dumbar Temple. Gran catedrática. Le ha enviado una torta en su cumpleaños con Federico Gen Delgado, el chino. Ah, sí, ¿no? Que le decían Margarito, de cariño. Ya, porque era un poco alto. Entonces, me envió y entra al sexto. Entra al sexto la torta. Para José Antonio Ñique Lapuente, dijeron. ¡Puazo, diablo! Y había un girón de la unión del sexto, así como una manga por depasar a la gente. Era día de visita, todos los choros metieron su mano a la torta y a mí llegó solo el petate. ¡Qué tal raza, caramba! No llegó en nada. ¡Qué visura! Y eso fue en 1971. ¡Aplaudimos por esas cosas! Aquí yo tengo uno también del enamoradito. Claro, desatimado, imbécil el tipo, enamorado de una chiquita. Y la chiquita lo invita a comer otra vez a su casa. O sea, es el mismo escenario. Pero al estar yendo, había una farmacia cercana y se mete y le dice, por favor, me da un preservativo. Y el tipo era como la Rossi, así, ablantín, el pelotudo. Y pide uno de color negro. No tanto. Caoba, más o menos. Entonces le dice, por favor, me da un preservativo porque estoy invitado a la casa de mi novia. Obviamente va a haber un poco de vino y a lo mejor me liga un choculún con su novia, con su enamoradita. Y no conocía a sus viejos, recién la primera invitación a su casa. Y le da un condón y le dice, no, 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 mejor deme dos porque la hermana que tiene, mi enamorada, es muy rica. Y a lo mejor me liga una chancadera, un miserable. Y le da al señor. Oye, es un sinvergüenza. Un sinvergüenza. De esos trujillanos, de esos trujillanos. Los trujillanos somos sanos. Ya, ya, ya. Los trujianos, ¿cómo nos dicen? Sí. Hogareños. Ah, carajo, ¿y por qué? Porque tengo un pata de trujillo que en cada lugar donde llega constituye un nuevo hogar. Ah, carajo, míralo. Yo creí que porque practicaban el amor propio. Y tengo un amigo que le dice el moribundo. ¿Por qué? Porque cada vez que sale de su casa sus hijos lloran y le dicen, papá, papá, no te vayas a la otra. No te vayas. A la otra mujer. Creo que ahora, después de esto, tú me vas a contratar para tu programa. Yo creo que sí. No, me vas a quitar la chamba, carajo, estamos frejados. Me va a quitar la chamba este canalla. Verdad que sí. Hay un tipo que le dicen ratón cansado. Verdad, porque se duerme en la trampa. Se duerme en la trampa, imagínate, dormirse en la trampa y ser muy imbécil. No olvides que en todas mis visitas por el Perú, mañana voy a estar en Tumbes, el sábado y domingo voy a estar, este es un comercial que aprovecho. No, está bien. Voy a estar en Tarapoto y Moyobamba y en Torcito llevando mi mensaje, porque con Michelle Bachelet, que es presidenta de Chile, yo creo que solo se gana o se pierda las elecciones el mismo día de las elecciones. Sí, yo creo que sí. Y antes, todo puede pasar. El mismo día se va a definir esta vaina. El mismo día. Sí, sí, sí. Y los que más propaganda tienen, no van a ser los que van a ganar. No, no, ya saturaron, saturaron. Ya saturaron el mercado y más bien los nuevos, como dice la Biblia muchas veces, y tú lo re-invitabas en el cabotillo a Belaúntico, decías, y muchas veces, como dice la Biblia, los últimos serán los primeros. Sí, y siempre se iba al mapa. Y se iba al mapa. Oye, tú invitabas el mapa. Tú ganabas tu puntero. Sí, si le siga yendo por tal parte. ¿Y de dónde se acabas tú? Es que lo veía, lo veía, lo veía, pues. Lo veía. No, tú tenías todo un sistema, pero mucha capacidad de observación. La misma capacidad de observación que hay para el discurso. Es que el discurso no es la Biblia, no es el palabreo, no es la Fufuya, el Burú, el Kikiriki, no. El discurso es todo un análisis de la realidad. Así es. Y que viene de lecturas y de la meditación. Y de gran cultura general también, que la tienes tú. Además, nosotros somos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Así es. De Jorge Puccinelli, que no tenía ni un pelo de tonto. Así es. No tenía ni un pelo de tonto. No tenía ni un pelo de cojudo, decíamos nosotros. La pura verdad. De Luis Alberto Sánchez, que decíamos, son los plateos que nos enseñaban la historia de América. Sí, sí, sí. Y que ya era cieguito, pues Luis Alberto Sánchez. Y sabes qué cosa, vivía en el piso noveno, noveno, porque no veía ni mierda, increíble. Pero es lo que decía su señora. Y le decían también, ¿sabes qué cosa? Jugador de póker, pagaba por ver. Pagaba por ver. Pero no olvides una cosa, que su señora dijo una vez, su señora dijo una vez, las no ve, pero sí toca. Claro, y tocaba, era un pendejo el viejo. Bien enamorado, bien enamorado. Sí, muy enamorado y lo felicito porque era simpaticísimo. Era simpaticísimo. Y talento, el hombre más culto en esa época de Latinoamérica. Sí. Papá, te estaba contando un chiste. Cuéntame. Estaba en el segundo condón, creo, carajo, es que la Rosy habla tanto que no me deja hablar. ¿Y dónde está Panetón de Pueblo Joven? Ahí está, está oculto, está, está, está oculto. Por César Ceballos, dices, no es como que tiene una... Sí, se ha convertido en el lunar del partido. El lunar del partido. Oye. Aplábranlo, que es extraordinario. Este, te estaba contando el tipo este que estaba yendo a la invitación a comer a la casa de su novio, donde no conocía todavía los otros elementos de la familia. Y se para en una farmacia y dice, por favor, me da un condón, señor. Y le da. Y a Blantín, como la Rosario, como te digo, dice, esta noche estoy yendo a comer a la casa de mi novia. Y como va a haber vinito, va a haber traguito, a lo mejor me liga una changa. ¿Y qué le importaba, pues, al señor este? Pero le da. Después dice, no, no, mejor deme dos porque la hermana es rica, potable, amplia, de corazón. A lo mejor también, a lo mejor también, cae, dice. Claro, ya, ya. Y estaba yendo, señor, mejor deme tres porque la mamá es bien rica. O sea, era un enfermo en miércoles. A lo mejor la mamá también es rica, es potable, la señora, y hay una changadita por ahí. Y le da tres y se va. Se va la comida y ahí estaban los padres y el cojudito no se quitó. Ni el abrigo ni la chalina, más seco que mojón de camello. Ahí, seco, seco, ni miraba y comía de a poquitos hasta que al final la chica lo acompaña hasta la puerta y le dice, mi amor, yo no sabía que tú eras tan tímido. Yo no sabía que tu papá era dueño de farmacia, cojuda. El viejo estaba ahí. Bueno, te cuento lo siguiente. Uno de los candidatos, Tulio, uno de los candidatos, así como cuando nosotros estábamos en el primer patio del local de San Marco, el Convictorio de San Carlos del Parque Universitario, ya lo veo a Tulio ahí conversando y jaraneando con los amigos. Dice que mientras tú no hablabas, todo el mundo creía que eras gringo, que eras extranjero. Sí, pero blanquiñoso, con pelos en el pecho, bonito. Ya cuando comenzabas a hablar, veían que eras tú de Abancay. Sí, carajo. Pero mientras no hablabas... Era extranjero. Y dice que las costillas caían así como... Ay, sí. Todas querían mi cuerpo. Sí, querían mi cuerpo. Sí, querían mi cuerpo. Extraordinario. Ojalá la gente vote por ti, por la casita del Fonavi, que sale caliente. Y agradecemos a este señor. Te agradecemos mucho, papacito. Gracias.